Vamos a poner algo, nos hablamos de los amigos de Veracruz, a todos los jarochos que son Vamos con eso, dice, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, ey, 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 ey! Ahora presentamos a la niña Jennifer, a los dice ¡Ey, ey, 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 ey! Y vamos bailando Suave, 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 mi hermano ¡Ey, ey! Arriba la cerveza, arriba la cerveza ¡Ey, ey, 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 ey! Allá para el Copa Domingo ¡Foto, foto, 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 foto! Allá para el Caballero ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vaya bien, hijo! ¡Sale, color! ¡Faica, rata! ¡Ojo! ¡Fuera! Y de Veracruz para el mundo entero Vamos a saludar amigos extremos Acá por Veracruz Mi amigo hermano Moury Hernández Desde Costa Rica Y ahora presentamos A los gran amigos Su servidor Los otros vigales enciclados Desde Quintana Roo Quintana Roo Y nos vamos saludando Al gran maestro Que se encuentra en Veracruz Y que suelen los simales maestro El chamaco que no mira Que tan solo 18 años Te hace mover la cadera a la cintura Galaxi En vivo todo el dolor Puro machajón Puro machajón El sabor del sabor único Y que se revientan los simales El sabor del tabasco Bum, 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 bum So, so, so Ahí está el sabor único Ay, ahí está el sabor único Ay, ahí está el sabor único Ay, ahí está el sabor único Yo soy, soy, soy Yo soy, soy, soy Yo soy, soy, soy Yo soy, 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 soy Yo soy, 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 soy Yo soy, 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 soy Yo soy, 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 soy Yo soy, 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 soy Yo soy, 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 soy Yo soy, 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 soy Yo soy, 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 soy Yo soy, 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 soy Yo soy, 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 soy Yo soy, 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 soy Yo soy, 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 ¡Que suene el saxo! ¡Que suene el saxo! Haz la grito y mueve el esqueleto 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 Vamos a ver un nuevo video por el momento que suena más bien no hice Es un tilingo, baila tilingo, goza tilingo, a la verga tilingo Es un tilingo, baila tilingo, vamos tilingo, a la verga tilingo Es un tilingo, goza tilingo, vamos tilingo, a la verga tilingo Es un tilingo, goza tilingo, vamos tilingo, a la verga tilingo ¡Hey! 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 Es un tilingo, goza tilingo, vamos tilingo, a la verga tilingo Beso tilín, goza tilín, baila tilín en la vida Beso tilín, goza tilín, baila tilín en la vida Beso tilín, goza tilín, baila tilín en la vida Beso tilín, goza tilín, baila tilín en la vida Beso tilín, baila tilín en la vida Beso tilín, goza tilín, baila tilín en la vida Beso tilín, baila tilín en la vida Pasito remotao, 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 remotao Música Música Mira como baila grupo grosa Pasito Ravena, Pasito Rico Pasito Ravena, Pasito Rico Pasito Ravena Pasito Wrapina, Pasito生活 Pasito Ravena, Pasito inspirational ¡Suscríbete al canal! Y así suena el saxo viejísimo Música Y así suena el saxo viejísimo Música Música Y así suena el saxo viejísimo Vamos a bailar me gusta los ojos Vámonos compadres Música 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 Música